Para este miércoles 19 de abril, el programa Usted Tiene la Palabra quiere llevar a los amables televidentes para que conozcan cuáles son los proyectos productivos que se adelantan en la cárcel de Berlín. Primero los invitamos para que vean y escuchen qué se hace en el rancho, donde hay 18 platos diferentes e incluso especiales para los internos enfermos. El rancho de nuestro establecimiento es donde se prepara la comida para todos los internos, es de anotar que esta preparación la realizan los mismos internos de la cárcel, contamos con un grupo de 7 internos quienes han sido debidamente capacitados, ellos tienen que tener un curso de manejo de alimentos, estos cursos los dicta el SENA y están totalmente preparados para esta actividad. El rancho, la comida se suministra a través de un contrato que realiza el INPEC a nivel nacional, eso sale a licitación y directamente contrata la dirección del INPEC. El suministro de la comida, contamos con 18 menús diferentes. Ahora miremos qué pasa en la panadería de la cárcel de Berlín. El proyecto de la panadería es un proyecto que vincula a tres internos quienes están debidamente capacitados para elaborar el pan que se consume en todo el establecimiento. De igual forma se les vende el pan a la empresa que suministra la comida en el establecimiento. También en el expendio, el interno que quiera adquirir compra su pan. También ahí tenemos cuando son los cumpleaños de los internos, ellos adquieren sus tortas, ahí mismo en la panadería se les hace y son muy económicas. Y además de esto ya no requieren de una requisa tan minuciosa y pueden ingresar su producto completo con buena presentación. Sobre otros proyectos productivos, el directivo explicó. Tenemos proyectos productivos como ganadería, allá contamos con, tenemos 21 semovientes, son unos animales de muy buena raza. Tenemos Brangus, Angus y Segu. Este proyecto es muy importante porque le da la oportunidad de que dos internos puedan estar en la parte semi-externa capacitándose y manejando estos ejemplares. Conozca estos y otros temas viendo el programa Usted Tiene la Palabra este miércoles 19 de abril. Invitación cordial.